qué bonito que se ve, qué bonito es lo bonito cuando los frijoles ya están porque la mantequita que miras aquí era ya está un poquito de todo, casi casi, vámonos a festejar esta es la famosa barbacoa de los ranchos, de la fiesta y empezó la fiesta aquí en nuestro rancho, bien humilde pero la comida no puede faltar a disfrutar ahora sí qué tal mi rancherada y mi gente bonita que nos mire en nuestro canal de youtube el ranchero blog, el día de hoy va a estar interesante mi rancherada porque le vamos a mostrar un poquito de lo que se vive en los ranchos cuando hay festividades, esas comidas tan típicas que se viven en la fiesta el día de hoy hay unos 15 años aquí en nuestro rancho así que les enseñaremos de qué se trata esto empezamos con la barbacoa belleza empezamos a regalar la barbacoa amigo ahí nomás, ya las mujeres ya andan atareadas por aquí haciendo un poquito de todo ya la estamos preparando aquí les voy a enseñar mis rancheros qué tipos de comida son les voy a enseñar un poquito de todas hasta el final así que acompáñenos y disfruten de esto ahí lo mamá está bueno el chile con toda la espécie acá están las verduras por acá está mi tía también y acá anda echando la papa y acá van a ver toda la carne que se está utilizando en este momento así que disfrútenlo mis rancheros y vean cómo nos las pasamos aquí en un día de convivencia, un día de fiesta, un día festivo por acá la barbacoa se está haciendo ya ahorita vamos por allá con los frijoles y vamos también con la sopa fría así que muy atentos eso chile, chile chile, chile tomare un marco un pez y compilio eso ahí está con ese aquí vamos por la última capa chile hermana ahí va la cosa la tina ya está a punto de llenarse ya queda poca verdura queda poco adobo ya y la tinona al tope eso es todo ponemos sal échale en el robo con aire eso es todo para que disfruten y conozcan un poquito de lo que se vive en las festividades de los ranchos en este caso unos 15 años de una prima que vamos a tratar de divertirnos y pasarnos de lo mejor están con todo eso y hay toque final o no belleza viene el toque final a ver a ver por acá mi prima se va a encargar a ver mira vámonos si me preguntaban que estaban haciendo ahí es para esto para darle el toque final a la comida belleza vamos a poner un poquito más de sal se ve el olor que está pegando vámonos nos vamos con esto serrancheros lo habían visto alguna vez este le da un toque muy especial a las comidas en este caso a la barbacoa estilo sinaloa al estilo de aquí de nuestro rancho y de mi belleza también para que vean que también puede cocinar masivamente madre para mucha gente venga eso que bien vamos a llevar a la lumbre eso es todo que bonito que se ve que bonito es lo bonito la barbacoa ya está lista la vamos a dejar reposar 3 horas y vamos a tapar 3 horas de reposo rancherada 3 horas porque es importante tapar la belleza para que no se vaporice y está más rápido para que se cueza más rápido muy bien así que ahorita espera en un ranchero y se va a la lumbre esta sabrosa barbacoa aquí apoyando a mi sobrina ahora le tocó el turno al frijol ya por acá Marina que se anda haciendo ahorita aquí moliendo el frijol eso es todo que tipo de frijoles va a hacer ahora unos ricos frijoles puercos eso es todo por aquí la abuelita de la festejada anda haciendo ya la sopa fría la sopa te voy a hacer la sopa ya échale unas cuantas bolsitas las voy a echar para empezar 5 muy bien pero son varias tandas todavía por aquí hay más así que ranchero estén atentos porque aquí te vamos a enseñar los demás preparativos de la sopa y también del frijol no nada más es este aquí también hay más miren hace bastante bien atento empezamos con los preparativos ya de los frijoles puercos por acá anda mi tía aquí echando el frijol mira preparándolo ya para que salga bien rico eso es todo que le anda echando ya por ahí aquí ya tenemos el chorizo bien guisado con manteca de puerco tenemos la mantequilla bien y a vaciarle todo el frijol bien para que para que para que conozcan aquí como se preparan los frijoles puercos también las festividades de los ranchos estas comidas tan tradicionales y tan típicas también que se llene tía va a salir rebozadita eso aquí mira ya casi sirviendo ranchero aquí nos va a faltar el toque final el quesito de quesadilla que no falle que no falle ya esto es lo último que se le echa a los frijoles puercos muy bien nos puede explicar un poquito que ingredientes has usado he usado mucho a ver primero pones a calentar manteca de puerco se pone después el chorizo eso ya que está el chorizo bien guisadito lo licúas junto con una latita de chipotle muy bien luego así hace el frijol luego guacamayas jalapeños picados eso yo creo que por eso el nombre de frijol y puerco porque está bien revolcado de todo eso es todo tía muy bien por ahí la gente al ranchero no le gusta el queso nos fascina y combinado con frijolitos que si la gente quiere que le enseñemos por ahí la receta tía que nos platiquen y dejen su comentario sale claro que sí vente ranchero los frijoles ya salieron mira a ver tío mira cuando los frijoles ya están porque la mantequita que mira aquí cuando se empieza a levantar se levanta la mantequita mira y cuál es la tradición de aquí de rancho probarlo vamos a ver aquí estamos a hacer un taco vamos a quemar mire chile mira así es como estamos impuestos a comer nosotros bien calientito bien calientito le enfriamos un poquito porque después de quemar mira nos vamos a agarrar tía le taco ay borracherada no sabréis no sabréis no le falta nada vámonos le está armando todo tía todo al ratito verán bien punchy punchy ahora toca el turno de la sopa ¿cómo vamos madre? muy bien mire vean nomás eso dos bandejas de sopa de sopa fría buen bandejón van a ser dos madre dos y por acá nos va diciendo un poquito de los ingredientes belleza sí pues lleva la mañonesa zanahoria apio y chile ahora le lleva apio entonces sí sale bien sabor es interesante y aquí madre ¿por qué es que la está batiendo o meneándole mi madre con las manos? con las manos es que por si le metemos la cuchara a mí me gusta así con la mano para que no se desbarate la sopa eso aclarando a mi madre que se tiene que hacer de esa manera para que la sopa no se desbarate todos bandejón ya está un poquito de todo casi casi vámonos a festejar vámonos al baile eso ahorita van a ver cómo andan las mujeres tirando lija ahorita más tarde vámonos vámonos la barbacoa se va a la lumbre ranchero se va a la lumbre hijo una aproximada de 80 kilos casi tiene comida más o menos hijo voy a explicarles que de ahorita de momento tiene mucho fuego pero con el paso del tiempo hay que bajarle que quede a fuego lento y esa bien tapadito estar bien atento a ella porque se viene esta sabrosura que viva la vida de los ranchos y las tradiciones ánimo levántate de mañana mira que ya amaneció pero qué buena diferencia mi rancherada ver a estas bellas mujeres al principio atareadas miren y ahora con su bello look pero el comedón ya está listo ya está listo a ver esta es la famosa barbacoa de los ranchos de las fiestas que nunca pueden faltar por acá qué antojable se ve ahí nos van platicando ustedes rancheros si se les antoja oiga qué bellas andan eso es todo vamos a agarrar una imagen de ahí bueno continuamos y por acá presúmanos oiga frijoles puercos estos son los famosos frijoles puercos y por ahí ahorita lo vamos a empezar a repartir a repartir eso es todo y culminamos con una rica sopa fría eso es todo para acompañar esta gran comida muy bien pues entonces que empiece la fiesta como dice el dicho que empiece la fiesta atentos mis rancheros porque ahorita les compartimos cuando esté la repartición y les vamos a enseñar un poquito del evento ¿sale? les presentamos a la quinceañera mi rancherada por ahí que se escuche ese aplauso a disfrutar ahora sí vámonos por si se pregunta dónde está el ranchero pues como siempre comiendo vengase casi nada ¿qué tal? En este momento recorrimos Jocelyn acompañado de tu chamelán de honor O sea, la tamita Los papás Aciendo recorrido de esta entrada A esta gran fiesta Llevamos el señor Mario La señora Dejenia Hacen el cambio de zapatillas Como si te abrí Mediante pasas Como regresar Sin que prefieres No se me dirá No me parece muy lenta No me parece muy lenta Heartbeat Fast Colors ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos!